Aquí estamos presentando una máquina para etiquetado de productos cilíndricos con etiquetas autodesivas cuya presentación es en rollos que facilitan la automatización de la aplicación de las mismas. Aquí hemos introducido una máquina semiautomática para facilitar la entrada al etiquetado autodesivo de una forma muy cómoda, muy sencilla y muy productiva. Esta máquina es capaz de colocar etiquetas autodesivas a velocidades regulables alcanzando para este tipo de producto hasta 18 metros por minuto y alcanzando hasta 11.000 productos por hora. Para verla funcionando, que es mejor que a nivel de palabras, la ponemos en marcha, la hemos puesto a una velocidad muy lenta para que se aprecie toda la funcionalidad de la máquina. El producto pasa por un sensor, activa el cabezal etiquetador, la etiqueta es dispensada, pasa por una cinta envolvente y se acumula en una bandeja final que facilita el poder encajar cuando sea más conveniente para el usuario. Es una de nuestra gama de máquinas que permiten etiquetar cualquier producto en función de las necesidades hechas a medida, en función de las necesidades del cliente y básicamente la funcionalidad es muy parecida.